Esta cueca quiero cantarla para mi querida Sudamérica y para mi amada Bolivia Ahí se va la primera Cantar por cantar, no hace falta pues cantar ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? Vivir por vivir, no hace falta pues vivir Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él Yo vivo y canto a mi patria porque la llevo en mi ser Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz A usted señor ciudadano, habitante de mi patria Sembrador o militar, estudiante o industrial Campesino, provinciano y al inquieto capitalino A todos les digo amigos que esta tierra que habitamos Tenemos que respetarla Porque es ella quien nos da todo y solo nos pide amarla